Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de La Entrevista, donde en el día de hoy vamos a tratar la belleza. Toca ponerse guapos para recibir a los invitados de hoy que, como les digo, se van a presentar a un concurso de belleza que se llama Reynado Nacional de Belleza, RNB, quizás hayan escuchado hablar de él. Y hoy nos van a contar cómo han llegado hasta ahí y cómo han decidido representar a Mogán en las próximas galas, tanto en categoría masculina como femenina. Ambos están hoy aquí. Por un lado tenemos a Mónica Meneses. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Aridane. Aridane, buenos días. Buenos días. Aridane Macías, esto hay que decirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, preparado. Sí, no, todo ya contento, ya estarán ultimando detalles ya, ¿no? Apurando todo lo que podemos para poder dejar al Tomogán, que es nuestra misión en este certamen, e intentar poder conseguir el título provincial y hacer una buena presentación en lo que es el nacional. Perfecto, chicos, cuéntenos un poquito sobre la plataforma RNB. ¿Qué es? ¿En qué consiste esa plataforma? ¿A qué se dedica? Pues RNB consiste en Reynado Nacional de Belleza, en el que intentan captar los modelos mejores preparados para poder dar una buena imagen a lo que es a nivel nacional o a nivel provincial en este caso, en el que tendremos varias actividades para saber si están capacitados para poder recibir dicho premio. Y Mónica, en este caso, cuéntame un poquito. Sí, básicamente lo que buscan es personas nuevas en el entorno, con carisma, con experiencia en el modelaje y que puedan representar a sus municipios para poder participar y ganar, en este caso, el provincial. En el caso de que alguno de nosotros dos gane el provincial, pasaríamos al nacional y el objetivo final, pues en el caso de las chicas, es el supranational, que es un espacio en el que representaríamos a España a nivel internacional. Es un certamen bastante reconocido y sería demasiado interesante y genial poder llegar a ese punto. ¿Y cómo conocieron ustedes esta plataforma? ¿Cómo llegaron a presentarse por Mogam? ¿Me corresponde? ¿Quién quiera primero? En mi caso, pues, fue directamente el delegado que se puso en contacto conmigo, ya que llevamos varios tiempos en contacto para ver si había la posibilidad de poder presentarme a lo que es el casting. Lo estuvimos estudiando, me dijo de que dicha fecha sería lo que era el evento, pasamos a lo que era el casting. Me gustó bastante la propuesta, lo que era en sí la esencia del certamen, la delegación, el staff, y acepté. Y para donde, ¿no? Sí, exacto. ¿Y en tu caso, Mónica? Bueno, en mi caso, fui a acompañar a un compañero mío, a un amigo, que se presentó y también, de hecho, iba a participar en mi estrella de RNB. Y, pues, una vez estando allí, me animé, me animé. Fui invitada por las personas que estaban allí realizando el casting. Me dijeron que si quería participar, hice el casting y, efectivamente, fui seleccionada para representar el municipio de Moga. Oye, qué suerte, ¿no? Al final, como la que no quiere la cosa y consiguió, pues, entrar. Sí, algo así. Bien. Oye, chicos, ¿y ustedes que llevan toda la vida en esto del modelaje o se están iniciando ahora? Es un mundo que les gusta. ¿Cómo pensaron en esto? En mi caso, sí es verdad que tengo 10 años de recorrido en lo que es el mundo del modelaje. Fue simplemente una propuesta por parte de un familiar que tenía un conocido a la hora de Mister Las Palmas. Fui a probar el casting en su momento. Sí es verdad que no fui seleccionado de primera, pero me incitó a seguir probando suerte hasta que, a día de hoy, pues, me encuentro aquí en una entrevista de radio para representar a Moga en el RNB. Oye, bien, ¿no? Contento, es un humo. Sí, bastante. Qué bien. ¿Y Mónica? Bueno, yo realmente no tengo experiencia en el modelaje, pero todo el tema y el mundo de la belleza siempre me ha encantado. Yo soy administradora de empresas, sin embargo, siempre me he enfocado en esa área de la belleza, de todo lo que tenga que ver con maquillaje, pasarela, oratoria, todo eso me encanta. Y, pues, esta es mi primera vez participando en un certamen de belleza y espero poder representar al municipio de lo mejor. Ambos viven, ¿no?, en el municipio de Mogán, entiendo. Sí. Los dos son de aquí, por lo tanto, pues, sentirán, pues, ese orgullo, ¿no?, que sienten al representar al municipio de Mogán en un concurso de belleza tan importante e internacional. Aparte de orgullo, yo creo que también es entusiasmo, quizás entusiasmo o ilusión por saber que vas a tener una banda con lo que es tu municipio y, si en el hipotético caso que ganes, saber que tu municipio también irá a un nacional, saber que, aparte de tu pueblo, podrá verlo, podrá apoyarte, podrá animarte, eso es un plus. Claro, porque lo bueno que tiene todo esto también es que, de alguna manera, Mogán acaba haciendo promoción en muchos países, ¿no? Allá donde lleguen ustedes, pues, llega la imagen de Mogán también, ¿no? Exacto. Importante. Sí, de esta manera lograríamos conseguir que muchas personas conozcan el municipio, atraer turismo al municipio y, para mí, es un privilegio poder representarlo, la verdad. Lo que decía Aridane de que tus amigos, tu familia y las personas se sientan identificadas al verte porque estás representando su municipio, eso es fantástico. Y, ¿persiguen alguna meta en especial, algún objetivo en especial? Imagino, obviamente, será ganar, ¿no? Pero, ¿ya en un futuro, de cara a un futuro, persiguen alguna meta como modelo ustedes? En mi caso, a día de hoy, sí es verdad que me gustaría tener relación con lo que es el mundo del modelaje, pero también entrelazado con lo que es el mundo del arte en sí, la danza. Pero sí es verdad que intento buscar la forma de dedicarme a ello porque, al final, es algo que me apasiona. Lo que es el escenario, la pasarela, fotos, anuncios, spot. ¿Ya has hecho algún pinito, no? Sí, algo que he hecho. En todo eso a lo largo de estos 10 años. Muy bien. ¿Y en tu caso, Mónica? Bueno, a mí, como te comentaba, realmente yo no me he dedicado a esto, pero siempre me ha encantado. Y yo siento que esta es una oportunidad que la vida me ha dado para empezar un camino en algo que siempre me ha apasionado. Yo he tenido oportunidades de aparecer en televisión, hago teatro, y siento que esto llegó a mi vida por una razón. Y espero que pueda conseguir la corona, claro que sí. Bueno, suele ser que los casos que llegan así de manera más imprevista, suelen ser los que al final tienen más éxito. Igual te veremos, los veremos en grandes pasarelas, quién sabe. Imagínense desfilando para Victoria's Secret o Emporia Armani y Ordeo Armani. Demo gana el mundo, ¿no? Le gustaría trabajar para esas firmas, imagino. Estaría bien. ¿Tienen algún objetivo en especial con eso? O sea, algún proyecto que ustedes dijesen, pues mi sueño sería precisamente ese, ¿no? Trabajar para alguna firma o hacer un evento a lo grande. ¿Hay algún objetivo en concreto que ustedes con el que sueñen? En mi caso, sí es verdad que no me dejo influenciar mucho por sueños específicos, porque intento aceptar todo lo que tenga que ver con el mundo de la moda. Pero sí es cierto de que a la hora de ver un impulsado en este mundo ha sido anuncios y pasarelas tipo Mercedes Fashion Week que quieras o no ves y no puedes evitar recrearte caminando por esa pasarela o para esas marcas. Qué bien. Y en tu caso, Mónica, ¿te gustaría trabajar así para alguna firma o qué oportunidades te gustaría que te surgieran con todo esto? Pues realmente, básicamente lo mismo que Aridane, no busco algo en específico como tal, pero me encantaría poder trabajar con marcas, claro, con las marcas más grandes, pero también desde las marcas más pequeñas, ojalá marcas regionales, nacionales, para impulsar lo local. Que al final también es un gran escaparate eso, ¿no? Al final, pues las pequeñas marcas obviamente también tienen el mismo derecho, pero también ustedes les sirven de gran escaparate para llegar a otro mercado que quizás ahora no contemplen. Eso también es una oportunidad muy importante para las empresas. Oye, si desde aquí nos están escuchando las empresas, pequeños, locales, o bueno, nacionales, nunca se sabe, aquí hay, podemos decir que hay dos candidatos, ¿no? Sí. Podemos decirlo. Estamos preparados. Bien. Y chicos, cuéntenme, en su entorno, en la familia, en los amigos, ¿cómo han vivido esta sorpresa por parte de ustedes en su presentación al certamen? En mi caso sí es verdad que por parte de la familia nunca he tenido pegas porque siempre me apoyan en todo lo que hago, al igual que me impulsan a ellos y mis amistades nunca me han negado ese impulso en momentos claves porque al final por mucho que se vea que este mundo se ve bonito, se ve entusiasma, pues hay momentos que hay de bajón. Y sí es verdad que tanto la familia como los amigos son muy importantes para poder levantarte en ciertos momentos y seguir adelante. Porque el mundo de la moda es bastante complicado, ¿verdad? El mundo de la moda no es nada fácil, se puede ver bonito, pero no es nada fácil. ¿Cómo llevan ustedes la experiencia? Sí, claro, tiene sus retos, pero es una experiencia que espero, sé que voy a disfrutar muchísimo, aunque es mi primera vez, todo el mundo me ha dado comentarios súper positivos del certamen, de todo lo que vamos a vivir en él. Y tanto mis amigos como mi familia me apoyan al 100%, es algo que no les sorprende mucho porque, como te mencionaba anteriormente, esto siempre me ha encantado. Y realmente es una experiencia maravillosa, que de hecho Aridani me comentó, él ya ha participado en otros certámenes de belleza y ha sido fantástico. ¿Y han hablado con otros candidatos de otras provincias o que tenga quizás más experiencia en este tipo de certámenes? Eso es lo bueno que tenemos precisamente con este certamen, ¿vale? Que estamos desde el día uno en contacto con incluso candidatos de Tenerife que ya no han tenido el título o mismamente candidatos y candidatas que irán a vernos sin ni siquiera conocernos y ver ese tipo de apoyo incondicional sin ni siquiera saber quiénes somos, la verdad que ayuda bastante porque es una gran diferencia en este tipo de eventos. Y claro, también se pueden apoyar entre ustedes y compartir consejos y, claro, y experiencias al final y eso también enriquece bastante, ¿no? Sí, exacto. En mi caso, aparte de las personas que vienen a la gala, que son representantes y personas que ya han obtenido el premio de otras provincias, pues Aridane realmente es la persona más cercana que tengo quien me puede decir acerca de otras experiencias, cómo funciona y la verdad es un apoyo grande porque, como mencionaba anteriormente, es mi primera vez y tenerlo a él es bastante satisfactorio. ¿Y ustedes en su vida realitaria? O sea, ¿tú qué te dedicas a Aridane, por ejemplo? En mi caso yo soy entrenador, ¿vale? Actualmente estoy en el complejo de aquí del municipio, de David Jiménez Silva y me dedico a lo que es dirigir la sala de musculación, al igual que a actividades dirigidas. ¿Y en tu caso, Mónica? Yo soy administradora de empresas. ¿Y barajaron en la posibilidad de presentarse alguna vez a este tipo de concurso? Imagino que tú quizás sí, pero vivir esta experiencia, ¿barajaron la posibilidad alguna vez de estar viviendo una experiencia así o fue todo un poco por sorpresa? Sí es verdad que hay momentos que, aunque tengas un cierto recorrido, te replanteas el hecho de dejar de hacerlo o si volver a comenzar y al final forma parte de este tipo de actividades, que tienes momentos bajos como altos y es ahí donde sacas siempre la motivación, donde te refuerzas para poder ir mejorando y seguir participando hasta que un día consigues el objetivo. Claro. Mónica. Pues en mi caso ha sido una sorpresa, pero tengo mucha ilusión y espero que este sea el primero de muchos y un camino lleno de oportunidades, que de eso se trata la vida y estoy muy emocionada de participar. ¿Y cómo está siendo la experiencia para ustedes a nivel personal? Todo lo que están viviendo ahora, estos certámenes, estas sesiones de fotos que supongo harán o posiblemente harán los previos a la gala, que ahora hablaremos de ello, que tendrán lugar próximamente. ¿Cómo lo están gestionando? ¿Cómo lo están llevando? Sí, es verdad que todavía no hemos tenido muchísima actividad a lo que es el evento, porque al final nos quedan cerca, en mi caso por lo menos, unos 15 días para empezar con la dinámica, pero es que aún así ya lo que es la experiencia ya está siendo más que satisfactoria, porque se está viendo un buen clima entre lo que es el staff, los compañeros, ya sabemos en sí, que no podemos decirlo obviamente, lo que son todas las actividades, lo que es tema de pasarela, tema de invitados, está siendo bastante gratificante. Y enriquecedor me imagino también, porque ganas muchísima experiencia. Y en tu caso, Mónica, ¿cómo está siendo esta experiencia a nivel personal para ti? Bueno, en mi caso tenemos que hacer una preparación en diferentes áreas. Bueno, físicamente tenemos que estar muy bien para el día del certamen, así que mucho ejercicio, mucha actividad física, comer de manera muy saludable, pasarela, practicar laboratoria, posturas, poses, la fotografía, maquillaje, peinados, es un mundo bastante extenso, sí, y requiere una preparación bastante extenuante. Bueno, ya les digo que la oratoria la llevan bien. Ya está aprobada. Ya está, exacto. Les estoy viendo ya por aquí por la entrevista y la llevan bien la oratoria. Y estoy seguro que lo demás, pues con mucho trabajo y esfuerzo, aparte del talento que ya llevarán innato, pues seguro que sale adelante. Las galas, chicos, ¿cuándo tendrá lugar la gala? En este caso, en la categoría femenina, creo que será para septiembre, pero creo que no tenían fecha todavía, ¿no? Sí, no hay una fecha exacta, pero será en ese mes. Y luego la tuya, por parte de la categoría masculina, creo que es el próximo 20, lo tiene por aquí, 30 de julio. 30 de julio, sí. ¿Ya lo tienes más cerca? ¿Ya en tu caso tienes fecha confirmada? Ya estamos cuenta atrás, ya. ¿Ya tendrás los nervios ahí a flor de piel? Sí, 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 cada día, cada día. Pero bueno, con ganas, con ganas de vivir ese momento. Estamos con ganas y... ¿Se imaginan el momento en el que le digan que sí, que han ganado el concurso? Supongo, o imagino que habrán soñado con ese momento. ¿Qué creen ustedes que se puede sentir en ese momento en el que les dice pues Mónica, mi representante de mi Moga, y lo mismo por parte de Aridane? Ese momento en el que dicen su nombre y se convierten oficialmente en el candidato provincial. ¿Cómo creen ustedes que saldrían? En mi caso, sí es verdad que como no es la primera vez que voy a representar a Las Palmas, la sensación no podría describirla porque no tiene un margen de tiempo para poder canalizar esa emoción. Estás como en un punto en blanco hasta que ya empiezas a escuchar el ruido, los aplausos, los silbidos. Y en el momento que te entregan ya lo que es la banda, siempre que empiezas a asimilar un poco lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Claro, ya con más experiencia, pero no deja de sorprender, por lo que dices. Para eso estamos, para seguir recibiendo sorpresas. Qué bien. Y Mónica, ¿cómo te imaginas ese momento tan soñado? Bueno, debe ser una emoción gigante. O sea, en ese momento recibir el premio con tanta gente viéndote, con todos tus compañeros. La verdad es que debe ser increíble, debe sentirse genial. Y el transcurso de la gala, cuéntenos un poquito. Bueno, no sé si podrán desvelar los detalles de la gala o cómo será el proceso. Si hay, por ejemplo, lo típico, un desfile en baño, otro de gala. O sea, ¿conocen más o menos el proceso de la gala? ¿Cómo va a ser? En el caso masculino, sí es verdad que ya tenemos más o menos un proceso ya confirmado. Que tendremos, a partir del viernes 28, lo que es la concentración. En el que tendremos nuestro primer desfile y presentación de candidatos en lo que es el botánico. El club botánico, encima de Holiday World. Ahí podrán conocer a los que son los candidatos oficiales de René Velas Palmas. Y a partir de ese momento, sí es verdad que tendremos varias actividades. Donde tendremos que realizar para ver si estamos aptos para ya luego, el día 30, lo que es el desfile. ¿Y ese día, por ejemplo, es abierto al público? ¿Puede acudir cualquier persona a verlo? El día 28 de julio estará abierto al público. Y el día 30 tendrán que tener una entrada para poder asistir y disfrutar de lo que es la gala. Que lo disfrutarán seguro. Y cuéntanos, ¿cómo adquirir esas entradas para poder ir a verles? A partir, mismamente, de los candidatos podrían preguntar y a un coste de 10 euros tendrían la entrada para poder disfrutar de una gala que ya les aseguro que será increíble. Que merecerá la pena. Sí, sí, lo merecen, lo merecen. Qué nervios, qué nervios. Yo me imagino esa situación y yo creo que, hombre, los nervios podrían conmigo. ¿Cómo se gestionan esos nervios? Porque, claro, en la gala van a tener que hablar también. ¿Qué han pensado que les puede pasar que les dé miedo? Algo que digan ustedes, como me pasa esto, me echo a correr. A la hora de desfilarse, es verdad que como no puedes tener una visión con cabeza baja, tienes que estar siempre mirando al frente. Lo peor que te podría pasar quizás es el hecho de que te tropieces y caigas. O, mismamente, en una oratoria que no sepas qué decir ante la pregunta, que será siempre por sorpresa, y te quedes en blanco delante de toda la gente. Y la pregunta suele ser de manera improvisada, es decir, ustedes no la conocen en ningún momento y puede ser de cualquier tema, imagino, ¿no? Exacto. Y eso sí da un poquito de miedo, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo esto, la parte de la pasarela. A ver, cuando se está en esos espacios, obviamente hay muchos nervios y en momentos de nervios el cuerpo reacciona de maneras inesperadas. Por lo que hay que controlarse, respirar profundo y salir con positivismo. Claro. Con todas las ganas. Pero sí, eso sería lo que más miedo me daría, caerme o responder algo que cause risa o algo. Pero bueno, yo lo sortearé de alguna manera. Nada, eso es mucho autocontrol, supongo, al final. Pero bueno, si están en ambiente que les gusta, que al fin y al cabo se pueden defender bien, yo creo que eso también es un punto a favor, ¿no? Cuando algo te gusta y sientes pasión, pues como que todo fluye de otra manera. Tienes los nervios propios, pero bueno, más o menos te va solventando. En tu caso, como ya tienes experiencia quizás algo más fácil, te vas defendiendo. Bueno, se sufre igual. Se sufre igual. O sea, cada evento para ti es volver a cero, digamos. Si no recibiera emoción en ese estilo, no tendría sentido seguir desfilando. Qué bien, qué bien. Bueno, chicos, ¿qué les dirían, por cierto, antes de despedirnos, qué les dirían a los espectadores que pudieran querer o estén formándose para este tipo de concursos, este tipo de experiencias? ¿Qué les aconsejarían o qué les dirían para animarlos a que, bueno, que sigan adelante y que vayan a por sus metas en el mundo del modelaje o en el mundo de los concursos de belleza? Que al final la vida es una y que si realmente te apasiona esto, no tienes el suficiente tiempo para poder decir, voy a dejarlo ceder. Es dar el paso hacia adelante, saltar la barrera del miedo e ir a por todo y ser tú mismo. Y tú, Mónica, que ya quizás tenga menos experiencia, pero bueno, un consejito así que le dé desde la que tengas en el concurso hasta ahora. Nada, yo los animo a cumplir sus sueños y realmente esto es lo que les gusta. Anímense, esta es mi primera vez. La experiencia ha sido fabulosa y se vienen cosas increíbles. Entonces, independientemente de si no obtienes el premio mayor, lo importante es disfrutarlo, disfrutarlo. La experiencia es increíble y animarlos. De hecho, para las chicas de MissRNV todavía hay puestos. Si hay chicas que se quieren presentar y representar su municipio, pueden hacerlo, pueden presentarse. El certamen está en Instagram, pueden buscarlo como rnv.canarias. Allí pueden encontrar todas las personas que harán parte del certamen y toda la información que necesiten. Incluso las entradas también, si quieren comprarlas. Importante decirlo, claro, para poder verlas a ustedes en directo y poder conseguir estas entradas que comentaban tenían un precio de 10 euros. Correcto, también hay otra entrada que es un poco plus y tiene su consumición y una cama frente al... Es en el Axel Beach, es un hotel en Maspalomas y esta vale 25 euros. Ya depende de la entrada que quieran. Bueno, pues para toda esa información, ya saben, tendrán que buscar rnv en las redes sociales o en internet. Disponen de página oficial también y a ustedes van seleccionando esos eventos para ver también a estos dos moganeros representar al municipio en esos certamenes de belleza que tan lejos estoy seguro que van a llegar, chicos. Muchísima suerte. Gracias. Les deseo tranquilidad. Yo que he disfilado para Armani, para Victoria's Secret y todas esas firmas. Al final se sale. Les deseo mucha tranquilidad, mucha fuerza y muchos ánimos. Y lo dicho, que no se rindan nunca y que espero que en una próxima entrevista ya hablemos con los candidatos oficiales que vayan a representar a Mogán a nivel provincial en la gala final, la gala nacional, ¿no? Porque ustedes, hay que recordar, ustedes van ahora a intentar ganar el puesto provincial. Exacto. Correcto. Y luego de esa gala saldrá el candidato o candidato oficial que va a ganar el título, pues, grande, ¿no? A nivel nacional. Correcto. Pues muy bien. Esto ha sido todo por parte de esos dos candidatos que representarán, como decimos, al municipio de Mogán. Les deseamos muchísima suerte. Estén atentos en redes para conseguir la evolución. Nosotros también vamos a seguir muy de cerca su camino y a ver si próximamente podemos contar con ello ya desde otro punto como candidatos oficiales. Y quién sabe si la belleza moganera puede llegar a ser, pues, muy internacional. Nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos, como siempre. Hasta muy pronto.